Mami, yo no sé lo que está pasando, dice Lenny Este juego que tú y yo empezamos, abre lo que nos mantiene vivos Haciendo el amor por todo el mundo, tocándonos hasta el infinito Si todo iba perfecto, ¿por qué cambiarlo ahora? Si solo necesitas llamarme cuando te sientas sola Acostémbrate a este misterio, porque tú y yo No nacemos fatal en serio Acostémbrate a este misterio, porque tú y yo No nacemos fatal en serio Siempre estás pidiéndome tablao, de cantar como Coco habla Dime lo que quieras que te tire y te lo canto en el oído Yo procedo, ven y se carga de los sonidos Looney Tunes en el ritmo y el príncipe matando Ando por la discoteca agarrando y la que se ponga bruta Termina en el paypal Y el que se ponga bruto le sacó el Mickey Mouse, baby girl Como tú me dices, ¿qué quieres hacer? El manco perda pa' ti tonight, yes sir Mami, te llevo chequeando desde que tú llegaste Loco por daño hasta que el más once gaste Amor, acostémbrate a este misterio, porque tú y yo No nacemos fatal en serio Amor, acostémbrate a este misterio, porque tú y yo No nacemos fatal en serio Mi bella cosa, que quiere que la domine y es otra cosa Pero peligrosa si ese chulo se enamora La que no está pa' vacilar que se quite Que alante vive otra, otra Mi bella cosa, que quiere que la domine y es otra cosa Pero peligrosa si ese chulo se enamora La que no está pa' vacilar que se quite Que alante vive otra, otra Póngase en la estaca, levántese de la butaca Y a meñar el boqui, raca, taca, raca, taca Me fascina ver como se despaque y como contraataca Pero no vaya a meter la pata A lo que es moreno sin tabaca Quiero ver como tu zona vertical en la cama se empafa No te me pongas policiaca Sin esposas que este negro con nadie se caza Calladita que nadie se entere que no se me fue con revolución Porque el soltero está de moda, no me dañe la actitud Tumbe, el nombre redonde, que esto se derrumbe No mueve, no mueve, no mueve, lo desenfonde Looney, doosie, tiny, ponle pa' que se inunde Pa' que la casa tumbe Amor, acostúmbrate este misterio Porque tú y yo, no me hacemos fatal en serio Amor, acostúmbrate este misterio Porque tú y yo, no me hacemos fatal en serio Amores perfectos ya no se ven Por eso siempre estamos buscándonos Mami me deseas y yo también Por eso terminamos redándonos Mami me deseas y yo, no me hacemos fatal en serio Mami me deseas y yo, no me hacemos fatal en serio Mami me deseas y yo, no me hacemos fatal en serio Mami me deseas y yo, no me hacemos fatal en serio Mami me deseas y lo que me deseas Mami me deseas y yo, no me hacemos fatal en serio Mami me deseas y yo ya no me decido